¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Gerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Squirtle Challenge. Bien, una vez conseguida la Pokéflauta, iremos a por Snorlax, iremos a por la MO02 Vuelo y recorreremos el camino de bicis. Pero antes de eso, me dejó un objeto por aquí. Y mira que tiene delito haberme dejado este objeto. Creo que era por aquí. Podía haber ido por el árbol. ¡Ay, Gerai! ¡Más PP! Esto nos va a hacer mucha falta. Bien, ya tengo el más PP que hacía falta, ¿de acuerdo? Pues ahora sí que sí, nos tiramos de aquí. Nos vamos por aquí. Me salto al Snorlax. Y entramos a esta casa. Por aquí tenemos un... ¡Feo! ¡Oh! ¡Encontraste mi lugar secreto! ¡Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí! ¡Y te ayudaré! MO02 ¡Es volar! Esta te llevará de vuelta a cualquier ciudad. Úsala bien, sí. A cualquier ciudad que hayas visitado, ¿eh? Vamos a recalcarlo bien. A ver cómo... Pues vamos a quitarle ataque arena. Vale, listo. Se acabó eso de ir a todos los sitios caminando. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bien hecho. Ajá, muy bien. Muy bien, señor. Cortemos este árbol y vamos a por Snorlax. A ver, Snorlax. No vas a durar mucho, ¿eh? Snorlax se despertó. Snorlax se enfadó mucho y ataca furioso. Snorlax. Bueno, Snorlax. Ese Pokémon que durante las generaciones ha aprendido a levantarse. Lo fallo. Lo vuelvo a fallar. Squirtle, tres seguidos. Ahora entendéis por qué no me gusta Hidrobomba. Uy, casi. Amnesia. Bueno, sube el especial, Rey Burbuja. Adiós. Tras un gran bostezo, Snorlax regresó a las montañas. Pues adiós Snorlax. Así que quedando uno, o sea que no hay problema. Vale, listo. Para no tener que ir al centro Pokémon. A ver, antes de ir por ahí, vamos a ir por aquí. A ver qué hay. Creo que aquí te he intercambiado a un Pokémon. Voy a darme una vuelta con mi novia. Ah, estás tu novia. Vamos a pedalear juntos. Sí, en un tándem, ¿no? Ay, qué romántico todo. El camino de bicis va a costa abajo, junto al mar. Es estupendo. Sí, lo único malo que tiene es esto. ¿Qué quieres? ¿Y tú por qué me miras así? Así mismo te lo digo, ¿eh? ¿Eh? Pelopincho. Uh, un Grimer. ¡Eh, tío! Quiero que me tires un rayo burbuja. Pues no. Adiós, Grimer. Un Coffin. Bueno, al menos aquí están sobre el 30 ya, más o menos. Adiós, Coffin. 49. ¿Puede que hoy subamos al 50? No, no oses reírte. Vale, no. No voy a hacer risa forzada, por favor. Bonita bici, dámela. Chaval, tienes una moto. ¿Para qué quieres una bici? La respuesta lógica, por decirlo de algún modo, señor calvo, sería... Es que la moto es contaminante. La otra respuesta lógica sería... Es que tengo que perder unos kilos. También. Adiós, macho. Monkey. Está diciendo... ¡Ay, me pica el pelo! Eso se está aplicando champú. Una de dos. Pobrecitos, están siendo humillados por una squirtel. Vale que está al 49. Fuera de combate. Dichoso calvo. Baja de ahí, lucha, pequeñajo. Vale, entonces que te tiro la bici... Te estampo la bici en la cabeza, así, a lo hardcore. Es que encima este tiene un látigo. Todos los calvos tienen látigos y monkeys que se echan champú. El monkey HS. Ups, no debería estar patrocinando marcas. Machop. Este no ha aprendido de su compañero, ¿verdad? Adiós. Eres una pequeña rata. Ope, ya me están llamando niño rata, de verdad. Que ya tengo una edad. Oye, me has golpeado. Sí, ¿algún problema? Ni se os ocurra hacer esto en la calle, ¿eh? ¿Tiene uno un primit? ¡Hombre! Un huicín. Residuo. Joder, se ataque. No me gusta nada. Placaje. Eso está mejor. Mordisco. Qué experiencia más rica, ¿eh? ¡Cataplum! ¡Cataplum, eh! ¡Ey! ¿Qué pasa, colega? Estoy hambriento y furioso. Pues dile al Snorlax de antes que te dé algo de comer. Ah, no. Que se fue a las montañas. Un macho para el 33. Curioso. Y adiós, calvo. Mal, mal, muy mal. Y el último, ¿no? Claro que iré. ¿A dónde? A ver, pelo pincho. Tiene cuatro. Un supergrimer. Venga, rayo burbu. Solo tiene Grimers este tío. Dime que es un Muk el siguiente. Vaya. ¿Por qué no me sorprende? Adiós, motorista. No me enfurezca. Sí, si dijiste que ibas. ¿Pero a dónde? Epa, cuidado con esto. Creo que es el único cartel que no se puede leer bien, ¿eh? Ruta 16. Ciudad azulona, ciudad fucsia. Bueno. Gravedad. Adelante. Lo que me toque, me tocó. Como ese. No hay dinero por luchar contra los niños. Eh, no hay dinero. Monki. Venga, Monki. Te voy a hacer mordisco y todo. ¡Primi! Hombre, esto es otra cosa. Te ha asustado. Adiós, ño crítico. ¿A dónde ibas? Nivel 50. Muy bien. ¿Se ha buscado? Bueno, más bien mojado. ¿Se ha buscado? Para nadie más, pues yo lo siento, ¿eh? Yo confío en la gravedad. Otro más. Bonita bici, ¿cómo se conduce? Igual que tu moto. Solo que estaba a pedales. Bueno, un guisin. Y un mook. Bueno, creo que es el mejor entrenador que nos ha salido. Pobre. Adiós, motorex. Derrotado. ¿Nadie más? Ah, sí hay uno aquí. Lórgate, chaval. Estoy agotado. ¿Agotado de qué? Si estás ahí quieto. ¿Será de mantener el equilibrio? Cinco. A ver, Koffing. Vamos a morder. Bueno, guisin. Al menos es más experiencia. Otro más. Creo que le quedan dos No, uno Solo coffins y wiggins ¿Por qué no me sorprende? Adiós, motorista ¿Estás contento? La verdad es que no, tío, más decepcionado Bien, ya podemos manejar la bici O el triciclo, depende de cómo lo miréis A ver qué hay por aquí arriba Hay un chico Busca un slow bro ¿Quieres cambiarlo por liquidum? No Por aquí más entrenadores Estamos ya en tiza fucsia Creo que da tiempo de hacer koga, ¿eh? Sí Creo que va a tocar gimnasio hoy Así que voy a curar al squirter No sé a qué nivel los tiene koga, ¿eh? Solo sé que en ese gimnasio hay Arbox Moogs Weethins También hay algún que otro Salas Algún que otro Cadabra Y no recuerdo qué más Bueno, sí Venonati y Venomod Pero eso es normal Ah, sí Eibnos Hola, posible campeón El gimnasio fucsia está lleno de muros invisibles Podría parecer que koga está cerca Pero hay muros invisibles que lo protegen Encuentra huecos entre los muros para llegar a él Mira que no se ven los huecos ni nada, ¿eh? La fuerza no es la clave Es la estrategia Te enseñaré cómo la estrategia puede vencer a la fuerza Y yo te enseñaré cómo hacer Cómo quedar el ridículo contra un squirtle Malabarista Hypno Ya aquí están fuertes, ¿eh? Rayo burbuja Lo va a aguantar Golpecabeza Podría ir al safari a por surf Ahora que lo pienso Pero no Vamos a ir así por ahora Confucio Madre mía Vete para abajo Psíquico Qué va este gimnasio Me va a costar muchísimo Mi madre Me ha dejado así, ¿eh? Extraordinario Me ha dejado bastante tocado, ¿eh? Habrá que andarse con ojo Por cierto, Koga Qué feo eres, niño Ven para acá A ver si superas mis técnicas especiales Por suerte, Koga desde por sí No tiene Pokémon de tipo psíquico Aunque creo que sus Veronats Sí tienen psíquico Es una dulce ironía Drowsy A ver, vamos a calmarnos, Drowsy Otro rayo de burbuja Ok Bueno, 51 Poco a poco Cadabra A esto me refería Con que tenían cadabras Que hacen recuperación Estando a full HP Pero bueno A full PS Mi madre Si que voy a tardar En derrotar a los cadabras Voy a hacerle mordisco Sí, me parece que sí Va a ser mejor hacer ataques físicos Tienen gran resistencia Me engañaste Que no No lo voy a evolucionar Con un blasto Y esto me lo hago sobrado Pero que va La clave no está ahí A ver si da tiempo A hacer Koga hoy Y en el siguiente episodio Iremos a la zona Safari Eso sí Si me veo complicado con Koga Tendré que comprar pociones Pero en fin Me van a costar más estos que Koga Quería ser un ninja Y por eso vine a este gimnasio Pero en realidad Eres un domador ¿Verdad? Ah no, un malabarista Malabaristas con complejo de ninjas Drowsy A ver Drowsy Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Bien, las defensas físicas Se notan bastante en Squirtle Otro más A ver si lo hace retroceder De casualidad Bah Ya empieza Adiós Cadabra A ver si cae de un Madre mía Con el psicorayo A ver si cae de un mordisco Era lo que quería decir Adiós Encima lo fallo Adiós malabarista Buh He perdido Esto lo hago Para no volver al centro Pokémon Por muy al lado que esté Hola También estudio técnicas ninja Con el maestro Koga Los ninjas llevan mucho tiempo Usando animales Este es domador Este seguramente Tengo un Arbok Y un Sandlash Aunque nunca lo Aunque no se sabe Arbok Escavar Para abajo Picotazo venenoso Adiós Arbok Sandlash He acertado Con los dos Pokémon Y el tercero Puede ser Un Wook O un Wissing Algo por el estilo A no ser que repita Arbok Exacto Malicioso Adiós Arbok Sí Crítico además Muy buena Squirtle Vamos a calmar Si el lobo de la noche Fue Acordáis de ese anuncio Brutal Alto ahí ¿Te han frustrado Nuestros muros invisibles? A decir verdad No Solo me frustraron En Pokémon amarillo Porque no tenía Una gameplay color O sea Eran chungos de ver Como eran tonos de amarillo Entre amarillo y verde Era bastante gracioso Calle burbuja Ahora que lo pienso Puede que Kogai En esta edición Tenga un Paraset Pero no sé No creo No creo Ahora estoy teniendo la duda En amarillo Sé que tenía Cuatro Venonats Y un Venomot O tres Venonats Y un Venomot Era muy gracioso Ah Está acabado Aquí puede que tenga Wizzins Arbok Un Venonat Un Venomot Un poco más de variedad Bueno Yacoga está ahí El maestro Koga Desciende de una gran familia De ninjas ¿Y tú de qué familia Desciendes? No lo voy a decir No lo voy a decir Lo siento Pero no Malabarista Envío a Drowsy A ver Señor Drowsy Por ahora el único Pokémon Que me ha puesto Contra las cuerdas Ha sido Higno Y si sale Le espero un Hidrobomba De mi parte O un Mordisco Mordisco Y hazlo retroceder Es Quirtel Confucio Venga Hazlo retroceder Vale Mientras no Mientras no haga Psíquico Mejor Adiós Higno Vamos a calmarnos Malabarista Derrotada Vale Aquí está Koga Pues vamos al centro Pokémon Curamos al Squirtle Y vamos a por él Así de simple ¿Pensáis que lo voy a derrotar? Yo estoy pensando que no Que puede ser un pinchazo Pero de los buenos Koga es un Un líder bastante difícil En cambio su hija no Fíjate Su hija es mucho más fácil Es irónico Pero Koga sí Ha sido un líder Bastante tocanarices Aparte Que venir con un Pokémon Solo Es complicado Vale Que tengo al Farfetch Pero es que el Farfetch No lo contéis Vale Es el Pokémon Emeo Y no voy a estar todo el rato Dejando al Farfetch En la caja Y luego volviéndola a sacar ¿Por qué no? Solo para la liga Lo dejaré A ver señor Koga ¡Wajajaja! ¿Un niño como tú Se atreva a desafiarme? Como maestro ninja Te enseñaré Que es el miedo Sentirás la desesperación De las técnicas Del envenenamiento Y del sueño Versus Koga Bueno Tiene cuatro Envía a Koffing Un Koffing al 37 Por cierto Los Venomats De amarillo Estaban al 42 44 Y si más no me equivoco 46 Y el Venomats Estaba al 50 Si más no me equivoco O no recuerdo Si eran 42 44 Y 48 No creo que fuera 48 Pero me estaba acordando De eso Mook Vale He acertado con Creo que dije que tenía un Mook Me voy para abajo Al 39 Ataque X en Mook Koga usa chetos Eso sí que es usar chetos Madre mía Con el Mook Lo fallaste Lo fallaste Y lo volviste a fallar A la porra Mook Sácame el Arbok Sácame la serpiente Koga Koffing ¿En serio no vas a tener Un Venomod? Faze Pan Ataque X en un Koffing Que no va a durar nada Adiós Y el último es Un Wizzing Eh Me molas más en amarillo Estaría guapo que el Wizz Hiciera una autodestrucción Ganaría la medalla Una así Solo por tener el Farby LOL Y ahora sí lo aguanto Soy un crack El Squirtel Estero se muere No se debilita Vamos a calmarnos Wizzing Buenísimo Ehem Has demostrado tu valor Aquí tienes la medalla alma Ha sido un Ehem Acabo de hacer el ridículo Contra un Squirtel Bueno Koga Vete pasando tóxico Anda Ahora que tienes la medalla alma La defensa de tus Pokémon Aumentará Y podrás surfear Para salir del combate Ah Llévate esto también Tóxico Incluyo tóxico Es una técnica secreta De hace más de 400 años Ay por favor En serio Que risa Koga es el que menos me ha costado O sea Quita el Wizzing ese Kamikaze Me ha costado menos Que por ejemplo Este entrenador Este me dejó contra las cuerdas Pensaba que Koga Iba a ser más difícil Me equivoqué Como siempre Ay en fin chicos Y chicas Lo vamos a ir dejando por aquí De acuerdo Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen Un gran día Hasta luego Adiós ¡Gracias!